El niño, que no se ha abrazado por su tribu Conocer Ese niño, ese mismo niño 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 Cuando sea adulto Ese niño grande, quemará la aldea Para poder sentir su calor Ese niño grande, quemará la aldea Para poder sentir su calor Ese niño grande, quemará la aldea Para poder sentir su calor Ese niño grande, quemará la aldea Para poder sentir su calor El niño, que no se ha abrazado por su tribu Cuando sea adulto, quemará la aldea Para poder sentir su calor Que no se ha abrazado el camino Gracias por ver el video.